¿Qué es la espada de Damocle? Obviamente habrá que llegar después a un acuerdo con la propiedad para que lo que se haga ahí sea referente en el municipio. Sabemos que el ayuntamiento se verá beneficiado con unos 25.000 metros cuadrados aproximadamente de espacio libre en esa parcela, pero también tenemos en cuenta y somos conscientes de que esa parcela tiene unos propietarios que también tienen unos derechos sobre la misma. Por lo tanto, yo estoy, o este grupo de gobierno al cual represento, tendremos que sentarnos y obviamente volver a hablar del islote y desde luego desde Dejinori, que también tiene una de las sentencias firmes, para ese espacio. Particularmente para Dejinori se le ha dado un aprovechamiento a la parcela, pues bueno, en aras de que el ayuntamiento pueda tener también algún tipo de maniobra con la misma. Yo espero que esta legislatura sea la legislatura del plan general y de soluciones para parcelas tan importantes como Dejinori o el islote del francés. Gracias a Dios se ha solucionado Parques la Vega, que era la sentencia por la cual nos estaban pidiendo cerca de 90 millones de euros y en el mismo sentido espero que se vayan resolviendo las que quedan pendientes. Que no nos equivocamos en la elección de los abogados, porque siempre para defender los intereses municipales vamos a seguir siendo escrupulosos a la hora de elección a los mejores profesionales para defender las tesis del ayuntamiento. Y a las pruebas me remito, es decir, hemos ganado un pleito que nos pedían alrededor de 90 millones de euros que de haberlo perdido hubiera supuesto para el ayuntamiento posiblemente casi la quiebra teniendo en cuenta que el presupuesto municipal es de 50 millones de euros. Bueno, pues buenas noticias. Primero, ¿por qué hemos ganado un pleito? Segundo, porque ganamos una pieza de suelo para el municipio que puede ser una gran zona de esparcimiento en la parte baja de la vega, entre la vega y San Francisco Javier. Son buenas noticias y espero que sigan siendo buenas porque en definitiva estamos haciendo un seguimiento muy de cerca a todos los temas urbanísticos que tiene este ayuntamiento sobre la mesa y bueno, y hasta la fecha han sido buenas noticias. Espero que sigan siendo. Y las que no son, obviamente tendremos que pagar porque tampoco el ayuntamiento pretende quedarse con suelo que no es suyo, que no es propiedad municipal. Pero bueno, también hemos tenido alguna sentencia que nos hemos visto obligados a preparar planes de pago que el juzgado, que el juzgado acepta y bueno, y de esa forma hace que el ayuntamiento pueda seguir su día a día y todas aquellas sentencias que están, perdón, todos aquellos suelos que todavía queda de buscarle la solución urbanística obviamente estamos trabajando en el plan general.